Hola, muy buenas, bienvenidos al canal de El Libretista Vamos a continuar con los tutoriales de Word y en este tutorial nos vamos a centrar en la creación de tablas la creación más básica, nos vamos a meter en temas más complicados entonces, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es venirnos a esta parte, donde tenemos las distintas opciones y pulsamos en insertar se nos va a abrir una barra de tareas totalmente nueva en la que nosotros tenemos la opción de crear tablas en esta parte totalmente separada de todo así que vamos a pulsarle y vamos a explicar las distintas formas de crear una tabla que tenemos para empezar, la forma más rápida sería aprovechando este apartado que tenemos aquí en este apartado podemos crear tablas, como veis, de la forma más rápida posible simplemente dejando que el cursor se arrastre por todos los cuadros así que vamos a crear una tabla de 4x4, por ejemplo para que miréis que se nos ha creado vamos a deshacer vamos a crear una nueva en insertar tabla en insertar tabla nosotros tenemos la opción de decirle al programa cuántas columnas queremos y cuántas filas queremos entonces vamos a ponerle que queremos 4 columnas y 2 filas, por ejemplo y aceptamos como veis tiene las 4 columnas las 4 columnas y las 2 filas vamos a deshacer vamos a ver otra manera de crear una tabla con insertar tabla bueno, antes de mirar otra forma vamos a mirar algunas cosas de insertar tabla que son muy interesantes como por ejemplo en autoajuste como tenemos aquí debajo por defecto siempre se nos va a colocar ancho de columna fijo nosotros podemos darle el valor que nosotros queramos entonces vamos a probar con 1x1 por ejemplo y lo dejamos como está y vemos que el ancho va a ser este no va a ser más ancho se nos va a quedar con esas medidas podemos darle a 0.7 por ejemplo vamos a insertar otra tabla aquí para mirar las diferencias de los tamaños en este caso vamos a darle al 1.1 como teníamos y vemos que la tabla es bastante más ancha en cuanto a su columna esto no quiere decir que nosotros al escribir no se anche la tabla como vemos la tabla se anchea se vuelve mucho más grande de lo que nosotros habíamos hecho así que vamos a vamos a deshacer todo vamos a mirar otra de las opciones que tenemos en insertar tabla en este caso era ancho de columna fijo que aún así como hemos visto si escribimos dentro se nos movería se nos haría más ancho también tenemos la opción de autoajustar al contenido en este caso al aceptar siempre se nos va a crear una tabla pues de un tamaño muy pequeño pero al escribir se irá ajustando progresivamente a lo que nosotros vayamos poniendo vamos a volver a deshacer y vamos a ver el otro el otro autoajuste que tenemos que es autoajustar a la ventana en este caso la tabla se ajustaría automáticamente al ancho que tenemos en los márgenes de la hoja se nos quedaría totalmente hacia el borde y ahora vamos a acabar bueno no vamos a acabar aún vamos a mirar como podemos dibujar una tabla se nos añadiría este lápiz en vez del cursor con el que nosotros podemos dibujar cuadrados dentro de los cuadrados podemos dibujar líneas y dividir las secciones exactamente como a nosotros nos venga en gana incluso podemos hacer diagonales cuadros interiores lo que queramos podríamos unir estas dos partes con otra con otro cuadro aquí lo que nosotros prefiramos vamos a dejarlo en este aspecto ya vamos a deshacer todo y vamos a mirar la última opción de insertar tabla que sería tablas rápidas que ya son unas tablas que ya están creadas por la gente de Microsoft para que nos sea más fácil pues hacer una tabla en un segundo y simplemente rellenarla y hasta aquí vamos a dejarlo voy a enseñaros pues otro tipo de tabla como si fuera un calendario en este caso y vamos a dejarlo ya para que no se haga muy largo y seguiremos explicando funciones de las tablas un saludo encantado y espero que os haya gustado gracias gracias Gracias.